Hago la intro rápida y entramos ya a todo el proceso porque además yo quería arrancar haciendo la broma típica de no sé a cuántos encuentros digitales habréis dicho que no hoy, así que agradecíamos especialmente el hecho de que quisierais dedicarnos este rato para que podamos hacer una mirada europea a lo que le van a ocurrir a las ciudades en los próximos meses. La agenda es muy ambiciosa en muchas temáticas, todo lo que está ocurriendo con la COVID no ha hecho más que hacerlo más interesante y más ambicioso todavía el trabajo que tenemos de por medio y la idea que queríamos era poder condensar con la visión de tres expertos qué es lo que le va a ocurrir a esa agenda europea, de qué manera nos va a afectar a nosotros como ciudadanos y también desde el punto de vista de ciudades, de industrias, de empresas y de los distintos países del entorno europeo. Cuando hablamos de movilidad la vemos siempre como un ejemplo típico de eso que en ciencia política se llama el problema maldito porque tiene la combinación de muchos elementos. De un lado son distintas asistencias competenciales que pueden tomar decisiones sobre la movilidad, que complica bastante todo el proceso, no solamente sobre la... Hola José Ramón te hemos recuperado. No solamente hablan de movilidad las ciudades que les importa, también en el caso español las comunidades autónomas, el Estado, muy bueno, el Estado y también la Unión Europea y además también es una temática transversal que afecta y está afectada por distintos sectores y por distintas temáticas, lo que le hace es muchísimo más complejo a la hora de ser abordado. Yo siempre hago la broma en el equipo y con clientes que desde el punto de vista de la experiencia del peatón, las grandes ciudades se hayan convertido en una especie como de habitación desordenada adolescente, donde encontrabas pues tan pronto como una bici, como una moto, un monopatín o un scooter, los edwards, una cantidad de elementos ingentes que querían entrar y formar parte de lo que era la vida de la ciudad, pero que se notaba que procedían de un proceso reactivo en el que los ayuntamientos a trompicones prácticamente iban regulando para tratar de dar acceso y darles un sentido en un todo, en un conjunto. Desde el punto de vista eso mismo, desde el punto de vista de la mirada desde arriba, a vista del pájaro de las ciudades, hemos visto prácticamente lo mismo. No existe una ciudad que fluya perfectamente bien, el ansiado deseo de la intermodalidad no termina de llegar porque en gran parte, bueno, pues vamos respondiendo de una manera reactiva a todo lo que le va ocurriendo a las ciudades. Y en medio de todo eso, esa mirada del peatón, de esa mirada a vista del pájaro, donde uno siente que falta cierta armonía, cierta estrategia compartida, cierta planificación, nos hemos encontrado con la COVID, que de alguna manera reabre debates que estaban terminados y nos plantea, oye, ¿qué va a pasar con el coche particular? Hayamos llegado a un consenso en el que el coche particular quedaba fuera de las ciudades, hayamos llegado a un consenso sobre que había que hacer una apuesta determinada por todo lo que iba a ocurrir en el entorno del transporte público y ahora empezamos a tener algunos miedos sobre si el transporte público es capaz de conciliar la necesidad de una frecuencia, la necesidad de una eficacia y una distancia social y una sensación de seguridad o si a la tentación del miedo por lo que pueda ocurrir, vamos a terminar venciendo a través del uso o de retomar el uso del coche privado. En medio de todas esas vorágenes son varias las hojas de ruta abiertas para la movilidad, como antes decíamos, en distintas instancias competenciales, ¿no? Una visión competencial un poco compartida, donde los ayuntamientos han ido modificando y revisando progresivamente sus ordenanzas para tratar de responder a algunos nuevos retos, donde desde el punto de vista del gobierno se anunciaba que este año tendríamos una estrategia de movilidad y muy probablemente también un anteproyecto de ley de movilidad, se retrasará suponemos por todo lo que está ocurriendo, pero se mantiene como parte de la hoja de ruta para 2020 y ya en febrero de 2020 se anunciaba, la Comisión de Transporte anunciaba la estrategia europea de movilidad y transporte con una mirada a 2030 que también está en una fase de enmiendas y que entendemos paralizado por todo lo que ha ocurrido con la COVID, pero siendo parte de la agenda activa. Y con todo ese entorno en el que hay muchas reflexiones a la vez sobre lo mismo, nos parecía que era interesante tratar de tener una visión europea sobre las ciudades porque entendemos que hay una parte del diagnóstico que coincide en todas las ciudades y que sería bueno que se resolviera entre todas para tratar de tener un caso de éxito, de cosas que funcionen bien, de aprendizajes que funcionen bien en donde podemos ir de la mano. Y para eso contamos con tres personas. Tenemos a José Ramón Bauzá, nos vemos y nos oímos muy bien. Fue presidente del gobierno de las Islas Baleares, como saben. Además también presidió la delegación española del Comité de las Regiones. Es senador y desde el año pasado, desde 2019, eurodiputado y miembro del Comité Ejecutivo de Ciudadanos. Muchísimas gracias, José Ramón. Tenemos también a Izaskun Bilbao, que conoce perfectamente bien las instituciones europeas por dentro. Lleva como eurodiputada desde el año 2009, pero ya previamente había tenido también experiencia en el ámbito autonómico, primero como diputada del Parlamento Vasco y después como presidenta del Parlamento Vasco entre los años 2005 y 2009. Muchísimas gracias, Izaskun, por unirte al encuentro. A vosotras por organizarlo y por invitarnos. Y María José Rojo. María José Rojo es doctora en Desarrollo Sostenible y actualmente, desde el año 2019, ella es la coordinadora de Active Travel and Health de una red de ciudades y de regiones europeas que se llama Police Network. Aglutina a las principales ciudades y regiones europeas en un proceso de trabajo continuo sobre cómo mejorar la tecnología y la política y la innovación en todos los temas que tengan que ver con movilidad en las ciudades. Dentro de esas ciudades están por parte española, tanto Barcelona como Madrid y luego tendremos oportunidad de conocer un poco más cuál es la reflexión que desde ese entorno se hace. Y arrancamos, por fin. Arrancamos, si os parece, con una visión de ponernos en la misma página todos, tratando de entender, yo diría, hombre, que resumiramos en tres grandes ideas cuáles los elementos, los tres principales que consideráis que han de estar en la agenda política parlamentaria de la movilidad europea. ¿Cuáles serían esos tres elementos que subrayaríais como, de lo que tenga que ocurrir, fundamentalmente, pongamos la mirada en esto, pongamos la mirada en esto y en esto? Digo tres, si surgen más estupendo, pero por ir un poco ordenando el debate. Arrancamos por José Ramón, si os parece. Bueno, pues muchas gracias. Aquí, bueno, habitualmente dicen Ladies first o las damas primero, pero eso es una generosidad por tu parte. Tres, pues muy brevemente. No, no, me parece extraordinario, ten cuidado con la igualdad que te la van a penalizar. En cualquier caso, empezaría, pues yo diría, primero el I más D, la investigación, el desarrollo, la innovación. Sé que es muy manida esa frase o esas iniciales, pero es fundamental. No habrá sostenibilidad si no hay una investigación, un desarrollo absolutamente definido y, sobre todo, se apuesta por él. Una segunda, no sé cuánto tiempo tenemos, pero voy a intentárselo más breve para que, si hay interacción, pues mucho mejor. La segunda es, hay que ser realistas, no podemos ser utópicos. Hay mucha gente, algunos grupos parlamentarios o políticos o entidades o colectivos que quieren que todo se haga muy rápido y ya, cuando además ni hay posibilidades tecnológicas, ni hay tiempo suficiente. Y, por lo tanto, creo que hay que ser realista. Y, finalmente, yo creo que hay que, para llegar a ello, hay que ser serio, riguroso y con criterio. ¿Qué quiero decir con ello? Que para conseguir determinados proyectos de futuro es imprescindible una transición adecuada. ¿Qué quiero decir también, a su vez? Pues que para, no podemos pretender que haya una, por ejemplo, que estamos, y Zaskun también conoce perfectamente el tema que voy a hablar, el tema de los vehículos eléctricos. Pues, primero, la transición te tiene que hacer, pues, adecuada. No existe, a lo mejor, suficiente, pues, capacidad eléctrica. Por ejemplo, en cuanto hablábamos del ámbito público, de las administraciones públicas, no existe, a lo mejor, toda una red disponible para que los vehículos puedan ser totalmente, estén totalmente conectados. O esa red, pues, tiene que tener un coste que debemos decidir si quién la paga, si la pagan las propias instituciones, lo cual puede ir a cuenta de los impuestos, o si es una red que da iniciativa, paso a la iniciativa privada para una colaboración público-privada. En definitiva, hay materiales, hay sustancias, tierras raras dentro del cuerpo de la tabla de los elementos, como para que sea factible. A mí me consta que no de la manera tan rápida que se quiera decir. Y después podemos hablar de más temas, pero también está ese futuro objetivo verde del Green Deal. Por lo tanto, resumiendo, la sostenibilidad tiene que estar basada en la investigación, el desarrollo, la tecnología. Tenemos que ser realistas y no utópicos para conseguir. Los plazos tienen que ser rigurosos y con criterio. Y, finalmente, tenemos que permitir una transición tecnológica adecuada para no dejar a nadie en el camino y para que sigamos manteniendo la eficacia y la eficiencia de nuestras empresas y conseguir los puestos de trabajo que se necesitan. Estupendo. Muchas gracias, Ramón. ¿Y Zaskun? Bueno, pues yo creo que hay un concepto básico y voy a empezar por un objetivo europeo. Europa ha aceptado el Acuerdo de París. Tenemos unos objetivos ambiciosos y no va a ser posible la descarbonización si no contamos con las ciudades, con las regiones y si efectivamente no hacemos una correcta planificación de la movilidad urbana. Para una buena planificación, para conseguir los objetivos, absolutamente necesario contar con las ciudades que, efectivamente, están teniendo cada vez más protagonismo en todas las áreas porque solamente hay una manera de construir todos los objetivos que nos hemos marcado a nivel europeo, no solamente en los de sostenibilidad. Y es que la intervención desde lo local para conseguir los objetivos globales, es algo que se está manteniendo en el tiempo y cada vez está adquiriendo más fuerza. En segundo lugar, hace falta liderazgo. ¿Y un liderazgo para qué? Ya la Comisión Europea tuvo una comunicación en el año 2008, un paquete de movilidad urbana en el año 2013 que ponía en primera línea a las ciudades y, sobre todo, hacía un énfasis en la investigación. Pero, como digo, objetivos europeos a través de las ciudades, un liderazgo, claro, porque esto requiere también que la planificación en los objetivos de las ciudades haya planificación urbana. La planificación urbana significa, además, un diálogo entre todos los agentes que pueden estar implicados en la consecución de esos objetivos. Una planificación con un diálogo de todos los agentes, que significa que entre todos podemos ser capaces de conseguir estos objetivos con innovación, porque la nueva movilidad va a traer oportunidades de nuevos empleos y, sobre todo, porque el objetivo general es conseguir ciudades más saludables, con menos ruido, innovadoras, inteligentes, que tienen que ser adaptadas, además, a nivel de cada uno de los lugares. Todas las ciudades no tienen ni los mismos problemas, ni la misma situación geográfica, ni las mismas condiciones geográficas, el mismo nivel de contaminación y, por lo tanto, hay que hacer unos planes claros con ese liderazgo adaptado y tenemos que tener en cuenta, además, que esa innovación con esos planes claros tienen que ser necesarios porque, en este momento, el 80% de la población europea se está concentrando en las grandes ciudades y produce el 85% del PIB. Por lo tanto, la innovación y los planes de movilidad en ciudades como oportunidades de generar también nuevos empleos para las nuevas generaciones basadas en esta energía limpia. Efectivamente, esto requiere objetivos claros para conseguir los resultados a corto, medio y largo plazo. Estupendo. Muchas gracias, Itasco. María José. Muy bien. También totalmente de acuerdo con el papel de las ciudades que van a tener como otra capa más dentro de la gobernanza, una capa fundamental. También muy de acuerdo con la importancia de la investigación para llegar a cabo realmente a soluciones que sean sostenibles, la investigación en la innovación. Y también, bueno, realmente apoyar sistemas de transporte sostenible que estén basados... Bueno, poner en valor la importancia del transporte público y también complementarlo con modos de movilidad activos que ahora cobran una importancia. Siempre han sido importantes, pero ahora esta crisis está demostrando que son realmente... Es el momento de apoyarlos y de fomentarlos. Estupendo. Además, no introduje al principio un poco la dinámica. La idea era, nos hemos colocado todos en la misma página, una pequeña presentación. Nuestra idea es ir formulando preguntas y se genera debate entre los tres. Estupendo. Y tenemos el chat para que todos los que se han conectado puedan ir haciendo preguntas. De forma que yo trataré de estar mirando ese chat también por si surgen cuestiones. En la intro, de alguna manera, han salido temas importantes a los que también la COVID les ha afectado, o al menos se han metido dentro de esa conversación. Y sí quisiera preguntaros de qué manera creéis que la COVID va a afectar, aparte de ese debate y de esos hitos que vosotros habéis identificado previamente. Ha salido el tema del transporte público, ha salido el tema también de la movilidad activa. ¿Cómo creéis que va a contribuir y qué elementos marca y trae consigo la COVID en el espacio de la movilidad urbana? Y ya en el ritmo, en el ámbito que queráis. Si queréis, pues adelante. Vale. Bueno, creo que el COVID-19 lo único que ha hecho ha sido reafirmar, quizá porque nos hemos tenido que quedar en casa, que la ausencia de vehículos nos ha hecho... Bueno, pues nos hemos acostumbrado a ciudades, incluso mares. Permíteme que yo vivo en un sitio de mar, que los peces llegaran hasta casa, hasta el puerto, ¿no? Fijaros, ha sido una cosa súper llamativa. Así que estos tres meses tan desgraciados con esta enfermedad, y como hemos visto con unas escenas terribles de gente muriendo, pues ha traído también, bueno, estas partes positivas. Pero yo creo que antes del COVID ya el Green Deal europeo y ese anuncio de la Comisión Europea de presentar una comunicación sobre movilidad sostenible este mismo año ya marcaba una de las líneas estratégicas de la Comisión Europea con el tema de la movilidad. Efectivamente, una apuesta, yo también hago una apuesta por el transporte público, un transporte público que está teniendo, además, programas en muchas ciudades, por ejemplo, con el transporte eléctrico, con los autobuses eléctricos, y están siendo un polo de innovación bastante interesante. Pero deciros que el COVID-19 no ha hecho más que reafirmar, efectivamente, el Green Deal y este anuncio de la Comunicación sobre movilidad sostenible. Porque si el paquete, por ejemplo, de reactivación económica que ha sido presentado hoy tiene dos líneas estratégicas básicas y una de ellas ha sido la Europa verde, la Europa digital, y van a ser las dos líneas vectores que van a marcar todos los proyectos de futuro. Por lo tanto, el Green Deal y esta Comunicación sobre movilidad va a apoyar un transporte público que sea absolutamente descarbonizado, además, fomentando las opciones activas. Cuando estamos hablando de, además, condiciones activas, opciones activas, estamos hablando de bicicletas, pero hay que hacer una planificación. No todas las ciudades están planificadas para el uso de la bicicleta. Pero también ahora, de manera transversal, se está fomentando a las personas que caminen, pero que caminen no solamente porque contaminen menos si no utiliza vehículo, por unas cuestiones de salud. Hay recomendaciones de los diferentes gobiernos y los responsables de salud correspondiente para que se camine más porque es un aporte también a los temas de salud. La comunicación sobre la movilidad va a ir en esos aspectos. También con el uso de la Big Data para desarrollar esas aplicaciones de movilidad inteligente porque esto va a ser, vamos, uno de los paquetes claros como hemos podido ver hoy. Y luego, combinación de vehículos más sostenibles, pero adaptados al diseño urbano. ¿Qué necesidades tenemos y qué tipo de vehículos tenemos? Esto va a exigir también el diseño y la aplicación de unos circuitos que puedan ser sostenibles de movilidad. Y esto me recuerda, por ejemplo, pues no sé, luego hablaremos de algún ejemplo, pero yo tengo como ejemplo Vitoria, que una de las cosas que decidió, bueno, pues hacer un diseño de manzanas. Y tú dentro de esa manzana no puedes entrar con el vehículo, sino es para aparcar. Todos los vehículos circulan en torno a, y eso hace que se utilice menos vehículos, ¿no? Y luego un diseño integrado de movilidad que pueda conectar, además, todos los desplazamientos urbanos internos de mercancías, de viajeros con puntos de salida, pero también las llegadas del destino con la última milla. Y en este sentido hay proyectos muy innovadores también en muchas ciudades que están trabajando sobre la última milla y, además, proyectos que están integrando la movilidad sostenible con el modelo social. Por lo tanto, este tiene que ser el futuro en el que la sostenibilidad no solamente sea una sostenibilidad urbana, también una sostenibilidad social cuando hablamos de la movilidad del futuro. Estupendo. Bueno, Marisa. Ah, bueno. Sí, sí, sí. No, Marisa, Marisa, no. Sí. Luego voy yo. Bueno, ¿sigo yo? José. Pues, no, en relación con lo que comentaba Izaskun, a mí me gustaría también hablar un poco más sobre este punto de inflexión en el que estamos ahora mismo y un poco... Porque es cierto que el transporte público ha cumplido un papel muy importante durante la crisis y ha dado servicio, ha permitido que se realicen desplazamientos esenciales durante la crisis. Esto lo sabemos, o sea, ha sido también, bueno, una situación muy difícil para el transporte público, pero además lo que viene después del confinamiento es que, como ya sabemos, para poder mantener las distancias de seguridad dentro del transporte público, dentro del método de cercanías, eso implica que la capacidad del transporte público se reduzca drásticamente. Distintos estudios, distintas estimaciones, pueden ser en torno al 50%, depende, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que la capacidad del transporte público va a ser menor en los próximos meses. Entonces, todas estas personas que antes se desplazaban en transporte público, que son millones de personas en muchas ciudades, ¿cómo van a desplazarse ahora? Porque si todas esas personas optan por coger su vehículo privado, estaríamos en una situación de congestión todavía peor que la que estábamos antes, con la consecuente polución, con los consecuentes problemas de inseguridad. O sea, puede ser un escenario dramático. Entonces, el tema de realmente dar prioridad a la movilidad activa, dar prioridad a que se pueda montar en bici y se pueda caminar, pero de forma segura, por supuesto. O sea, invertir en que eso se pueda realizar. No es solamente una oportunidad, sino que es realmente una necesidad, porque si no podríamos vernos ahogados a una situación. Y bueno, también vinculando con esto, nosotros en Polis, en los últimos meses hemos estado trabajando muchísimo con ciudades, reuniéndonos continuamente, viendo qué medidas se estaban tomando de emergencia, pero también sus planes post-lockdown. Hemos observado, a través de las encuestas que hemos hecho y las reuniones con las distintas ciudades, el tema de la redistribución del espacio público a favor de... Eliminando espacios para, bueno, de aparcamiento y carriles y destinándolo al desarrollo de carriles para bici y también el ensanchamiento de aceras. Hay cantidad de ejemplos en todo el mundo. Aproximadamente, bueno, hemos ido recopilando, llevamos 200, o sea, muchísimos ejemplos, porque se ha visto que realmente no había una distribución equilibrada del espacio de la carretera y que para mantener la distancia de seguridad no había otra que realmente dar más espacio para los cartones. Entonces, todo esto que se ha avanzado, que además este tipo de soluciones están ya respondiendo a otros retos que teníamos de antes, o sea, que realmente lo que ha hecho ha sido acelerar el proceso en todo este trabajo que no puede ser en vano y sobre todo la experiencia personal de muchos ciudadanos que han podido por fin moverse por la ciudad realizando todos esos desplazamientos menores de 4 kilómetros, que son una proporción muy grande de los desplazamientos dentro de muchas ciudades, haciéndolos caminando, disfrutando de otras condiciones, menos polución. Entonces, toda esta ciencia que hemos vivido nos tiene que servir para transformar nuestros hábitos. Eso es lo que yo creo. Dicen los sociólogos que en momentos así de crisis tienen que realmente servir para transformarnos. Estupendo. Pues vamos. Bueno, pues yo a mí me gustaría hablar en este caso de la libertad del ciudadano. La presencia del COVID, esta pandémica coronavírica que estamos sufriendo, que gracias a Dios cada vez menos, pero que por la que hemos pasado, nos hace ver que tampoco tenemos tantas alternativas como alguno se puede imaginar. De hecho, de hecho, hoy en día es mucho más seguro el ir en coche en un vehículo propio que ir en el transporte público. Fue una cuestión básica de lo que es la distancia que la salud pública te permite, la distancia entre pasajeros, evitar confinamientos, evitar el hacinamiento en algunas ocasiones. Por lo cual, por lo tanto, lo que nos permite esto es tener la perspectiva de que todo ha cambiado y de cómo además los liberales, los que somos liberales, que creemos en que la persona debe utilizar las diferentes alternativas que la administración le debe poner a su disposición, creo que eso se pone de manifiesto y además pone de manifiesto distintos modelos en la gestión de la movilidad urbana. Voy a poner uno que los que estáis en Madrid conocéis perfectamente. Es el caso de la diferente forma de gestión de la anterior legislatura en el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Carmena, y la legislatura en el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el Partido Popular y Ciudadanos. Cormena no daba opción a los ciudadanos. Decidía ella que lo mejor era un transporte público sin opción al vehículo privado. Es el caso de la famosa Almendra de Madrid y donde el transporte público no aumentó considerablemente como para beneficiar, en este caso, la alternativa sesgada a los ciudadanos. Y como, por ejemplo, la propia Carmena impedía el compartir o el uso de los patinetes, famosos patinetes, el patinete compartido, simplemente porque le hacía competencia a la empresa pública que era la que gestionaba, tenía que gestionar esos sistemas, esos patinetes, estos aparatos. Yo creo todo lo contrario. Este Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid, que repito, está conformado por Ciudadanos y por el Partido Popular, lo que le permite es una mayor libertad por parte de los ciudadanos. Debe ser el ciudadano el que defina el modelo final, obviamente dándole la mayor de las posibilidades al mismo de que si quiere utilizar el transporte público y yo creo que eso es uno de los puntos que debemos considerar también al hablar de ciudades, porque la normativa de movilidad de las ciudades, en este caso, depende, es una competencia municipal y ahí es donde también se puede ver de qué forma no solamente afecta al coronavirus, sino cómo afecta la inteligencia, la capacidad de gestión de los diferentes representantes políticos para el uso de lo público-privado. Y como yo soy un gran defensor de la colaboración público-privada, creo que es un momento de oportunidades en ese sentido. Muchas gracias, además. ¿Uno? ¿Sí? No, no, Izaskun, perdona. Yo quería hacer una precisión. En este momento de COVID y con el problema de los contagios, evidentemente el transporte público ha quedado claro que ha sido un elemento principal, importantísimo para mantener la conectividad. El hecho de que ahora el transporte público, bueno, pues se puede haber reducido, yo creo que es una cuestión absolutamente temporal, porque en el momento en el que las personas estén viendo que tienen garantías, de hecho, en nuestros transportes públicos, vamos a suponer ejemplos cercanos, tenemos como un metro, ya hay una toma de temperatura, unas mascarillas, es decir, hay unos criterios de seguridad que están haciendo que el transporte público esté tomando de nuevo un ritmo, como estamos tomando el ritmo de la vida ahora, bueno, que podemos salir más. Porque el tema del coche puede tener el mismo problema. En muchos lugares se había fomentado la posibilidad de que un mismo vehículo fuera utilizado por tres, cuatro o cinco personas que trabajaban en el mismo sitio. Ahora mismo tampoco se puede utilizar el coche privado de esa manera. Por lo tanto, el problema del COVID ha afectado a todos los sectores. Pero esto no va a cuestionar la necesidad de un buen transporte público y creo que son las instituciones del ámbito local y regional los que tienen la principal responsabilidad de fomentar un transporte público que sea lo más sostenible posible. Y creo que efectivamente los hábitos y el COVID-19 venían marcados ya por una línea de transformación a esa economía más verde y creo que esto va a continuar porque efectivamente lo que tenemos que ver a medio y largo plazo es que todos los ciudadanos quieren vivir en un sitio mucho más cómodo. Lo habéis mencionado vosotros, la posibilidad de pasear, que no esté contaminado, que no esté lleno de coches. Pero esto requiere una planificación clarísima también desde las instituciones. No podemos, por ejemplo, construir viviendas donde no tienen ninguna posibilidad de acceso a un transporte público y te veas obligado a tener que coger el coche. Entonces, la planificación urbana tiene que ser una planificación rigurosa de dónde podemos construir, qué tipo de transporte queremos, hacia dónde queremos que llegue. Hay que pensar en las dos cosas. En muchas ciudades no se ha pensado esto hasta hace muy poquito tiempo. Así que nos corresponde avanzar en otra línea pero sin ninguna duda que el transporte público va a seguir jugando un papel fundamental. Y el otro tipo de transporte va a generar, como mencionábamos antes con la innovación y que los nuevos startups están planteando programas y proyectos muy interesantes que son generadores y polos de innovación y de generación de empleo en las ciudades muy interesantes. Y en este sentido también decir que, y como hoy estamos hablando del plan de recuperación económica, pues los responsables de las ciudades de Bonn, de Bruselas, de Milán y de Dublín habían pedido hace unos días al comisario de Transportes que incluyeran un plan específico para el transporte público también para avanzar en esta movilidad más sostenible en el plan de recuperación. Y creo que hay elementos que pueden ser utilizados por personas que están en los sectores del transporte, elementos y recursos europeos para avanzar con productos, como digo, innovadores, inteligentes, conectados, accesibles y, bueno, yo creo que es un mundo muy interesante y que está todo abierto, ¿no? Pero sin ninguna duda que el transporte público va a seguir garantizando la movilidad. Un reto importante con el transporte público. Si vamos a las preguntas del chat, hay otro que también aparece y muchas veces mencionado, que es la última milla. Es uno de esos temas de los que se habla muchas ocasiones, pero existe muchas dudas sobre verdaderamente saber cómo abordarlo. Jesús de Sobrino, que saluda además desde Cádiz, pregunta, ¿qué soluciones planteáis para la gestión de la logística de última milla en las ciudades en un entorno de crecimiento del e-commerce? Si me permites, yo creo que hay una cosa que es básica. En la última vía que es la, digamos, es la mayor proximidad de lo que es la logística, la paquetería que nos llega cada uno a nuestras casas. Se están viendo diferentes alternativas, diferentes opciones, incluso, como bien sabe Izaskun, además esto lo tratamos en el Parlamento Europeo, hasta estamos legislando sobre los drones. O sea, los drones es una realidad absolutamente real, que ya incluso le puedo decir última milla o milla última, como se dice en algunos casos, sobre todo en el ámbito rural. Pero, ¿qué quiero decir con ello? Es fundamental, sobre todo, cuando hacemos una visión hacia la proximidad en movilidad sostenible, dícese, por ejemplo, vehículo eléctrico. Es imprescindible que haya una red perfectamente establecida en toda lo que es la infraestructura logística operativa dentro de la ciudad. Es decir, si lo que estamos intentando es evitar contaminar dentro de las ciudades, necesitamos que esa red exista, porque de lo contrario sería volver a generarnos otro problema interno. ¿Qué quiero decir con ello? Es imprescindible que haya una inversión por parte de la administración pública, bien sea en primera estancia de la administración local o bien con ayuda desde el ámbito de la cooperación regional o incluso desde el ámbito europeo, pero para que se desarrolle una infraestructura sostenible que permita llegar, en este caso, por ejemplo, al vehículo eléctrico o al vehículo mediante gas, porque todavía no puede ser, como he dicho al principio de mi intervención, es imposible conseguir toda la tecnología que sea operativa en el corto plazo. Pero es fundamental. Y ahí hay que hacer una previsión a medio y largo plazo. Y hay que ser conscientes de que para que ello se produzca tenemos que tener en cuenta que la logística que se quiera utilizar en el caso del vehículo eléctrico también tiene que tener la oportunidad de que sea utilizada por parte del vehículo privado, del vehículo del residente, del vehículo transeúnte, que también pueda optar a tener una recarga eléctrica en ese ámbito más reducido, ya que estamos hablando de un ámbito sostenible. Pero fundamental en la última milla también no pensar solamente en los grandes operadores logísticos, un Amazon o demás, sino que también los operadores logísticos tienen que estar vinculados a la realidad, que hay muchos pequeños y medianos empresarios, muchos autónomos, que no pueden transformar toda su flota a una flota eléctrica que es la que le permite en la última milla ser mucho más sostenible. Con lo cual, repito, es importante que haya una buena infraestructura absolutamente definida a medio y largo plazo, y en el corto ya no lo contemplo, y eso es una cosa que tiene que venir perfectamente definida por las instituciones públicas, y en este caso también es una oportunidad para el gestor público de acercarse mucho al ciudadano. ¿Más? Sí, yo lo que creo es, primero, que tiene que mejorar la regulación, y cuando hablo de mejorar la regulación en este sentido, es flexibilizar la regulación, porque ahora mismo están surgiendo elementos y proyectos mucho más innovadores, y la legislación no siempre está preparada para ello. Y digo porque recientemente me ocurrió, bueno, pues con un grupo, dos personas jóvenes, que habían pensado en un vehículo precisamente para la última milla de tres ruedas que tenía más velocidad que un vehículo, que una bicicleta eléctrica, pero no llegaba a ser un vehículo de motor, y ¿qué ocurría? Pues que era un elemento adaptado a esa movilidad urbana para dar una solución de la última viña, pero no se podía homologar. ¿Y por qué no se podía homologar? Porque la legislación europea no lo había contemplado, no se nos había ocurrido que pudiera haber un vehículo de tres ruedas con esas características. ¿Qué necesitamos ahora? Un marco europeo mucho más flexible, porque creo que la innovación, las ideas creativas van también muchísimo más rápido. Efectivamente, José Ramón ha hecho referencia a los drones, pero también tenemos que ir pensando que en algún momento aparecerán los vehículos autónomos, pero antes yo mencionaba, pues porque tuve la ocasión en unos premios en Barcelona de conocer un proyecto que se estaba planteando allí de entregas de la última milla que además fomentaban la inclusión social y resultaban más eficaces, pero eran proyectos digitales. Es decir, el cliente podía saber en qué momento depositaba su producto, sabía por dónde iba su encargo y en qué momento podía llegar a destino. Y esto es lo que cada uno va a exigir cada vez más en este tipo de proyectos. Por lo tanto, esto es una oportunidad para ese emprendimiento local. Este es un proyecto de futuro y yo creo que, efectivamente, teniendo en cuenta además, tal y como dicen las cifras, que las entregas de paqueterías a domicilio y de encargo van a subir un 78% a nivel global de aquí al año 2030. Así que está claro que vamos a ver nuevos productos. Hemos visto en algunas empresas, yo me llevé una sorpresa en una empresa que visitamos, en la entrada había unos buzones enormes y era para recoger paquetes de Amazon, los encargos que hacían los empleados. Para mí fue una sorpresa. Pero pongo este ejemplo... Esto lo viste en Baleares, Izasco. Efectivamente. No me acordaba dónde estaba aquí dando la almacen. Gracias, José Ramón. Le podemos decir la sede de Globalia. Efectivamente, tienes razón. Y decía, dónde lo he visto, dónde lo he visto. En Globalia y para mí fue un impacto. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues que algunas empresas podrán poner esos buzones pero otros no. Por la dimensión de la empresa, por la ubicación en el centro de las ciudades, por lo que sea. ¿Qué quieren? Pues que el paquete llegue con seguridad en el momento en el que está. Y esto es un nicho de empleo local sostenible, de emprendimiento local innovador que yo creo que va a tener, como digo, un desarrollo terrible. Pero necesitamos flexibilizar esa legislación. Necesitamos flexibilizar también el acceso a los fondos europeos que es simplificarlo porque va a haber recursos, por lo que hemos escuchado hoy, muchos recursos. Y además, yo creo que hay que hacer otra cosa que es básica. Hay que tener un repositorio de intercambio de conocimiento y de buenas prácticas. Lo que está inventado, si puede ser útil para la gente, no hay por qué reinventarlo. Es decir, que no dediquemos el tiempo a lo que ya está inventado. Dediquemos los recursos, los talentos, el pensamiento a pensar sobre cosas diferentes. Entonces, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo también por compartir ese conocimiento y ver qué producto podemos utilizar y cómo podemos mejorarlo. Pero apuesto firmemente y creo que es una cantera también de empleo de calidad. Vale, José, sobre esto has escrito además bastante. ¿Perdón? Sí, que sobre esto de última milla has escrito además bastante. Sí, bueno. Es un tema que se trata en concreto en el grupo de trabajo de reparto de mercancías y de logística urbana, que realmente es otro grupo de trabajo. Pero realmente yo, en relación con lo que decía Izaskun, en lo que nos concentramos nosotros en Polis es precisamente en aprender de buenas prácticas de otras ciudades. Y un tema reciente que hemos estado estudiando ha sido precisamente el de la logística urbana y de hecho hace unos días tuvimos algunos representantes de la ciudad de París contándonos sus planes en relación con el reparto de mercancías de última milla, hablando de todos estos conceptos, algunos más innovadores, también como estos que mencionabas de los lockers para recoger las mercancías. Y en general, París yo diría que es un buen ejemplo de cómo están afrontando este tema. Bueno, es una ciudad que ha sido también muy innovadora en el tema de la movilidad activa porque han desarrollado, bueno, tienen un plan para desarrollar 650 kilómetros de carriles bici, que lo anunciaron también hace poco, pero demuestra que ese despliegue de movilidad activa es perfectamente compatible con un reparto de mercancías también sostenibles. O sea, no hay veces que la gente, bueno, algunas personas sienten que puede ser incompatible. Pues no, ellos precisamente han desarrollado una serie de guidelines, de guías para cómo realizar el reparto de última milla en combinación con todo este despliegue de medidas de movilidad activa. Bueno, también hacía, tienen un proyecto que se llama Barómetro de Logística Urbana que también hace un análisis de cómo ha afectado el COVID a la situación de la logística. Bueno, mencionando, bueno, muy por encima, ¿no? Algunas cosas que se han mencionado ya, ¿no? Cómo ha subido el reparto por e-commerce, que se considera también, desde luego, una oportunidad también para negocios locales, que tienen que reinventarse en el ámbito virtual. Pero, bueno, también cómo han descendido también los repartos, pues, a cafeterías, a tiendas. En realidad, ha salido un descenso en el reparto durante la crisis, durante el confinamiento. Pero, bueno, también hay muchos retos y, bueno, concretamente, pues, también surgen muy buenas ideas. Yo os recomiendo también que en la página hacemos algunos reportes de las buenas prácticas. Y, bueno, también, por ejemplo, Lisboa tuvieron una iniciativa bastante interesante en la que lanzaron una aplicación durante la crisis en la que decían qué comercios estaban abiertos, porque también estaba esa incertidumbre, ¿no? Durante la crisis que hemos tenido todos. No sé si los comercios también alrededor están abiertos. Bueno, pues, lanzaron esta aplicación también para fomentar el consumo local. Bueno, en muchísimas... Es un momento, pues, eso, de muchas ideas y muchas innovaciones también. Voy recogiendo, ¿no? Hemos hablado del transporte público. Hemos hablado de un tema importantísimo desde el punto de vista de la óptica de empresa, que es flexibilización de la regulación, que es algo que es un elemento en el que llevamos trabajando muchísimo tiempo, porque es verdad que el proceso que existe, lo rígido del proceso, invita poco y desintentiva la innovación. Es un elemento en el que se ha de trabajar mucho, muy conectado con lo que estáis diciendo ahora de última milla. Si vamos al chat, Juan Salgado pregunta algo sencillo. Dice, me gustaría preguntar la opinión sobre la posibilidad de unir legislaciones o hacer una sola sobre movilidad sostenible aplicable a todo el territorio español gracias a los beneficios que hemos visto tras la crisis del COVID. ¿Lo ven posible? ¿Quién se anima? Pues yo, si queréis, yo. No por una cosa, porque cada uno de los, si vamos a hablar de ciudades, cada una de las ciudades ha tenido una evolución completamente diferente en lo que puede ser una movilidad sostenible. Voy a poner el ejemplo de Vitoria, que conozco mejor, es más cercano. ¿Por qué? Vitoria es una ciudad pequeña, pero que ha recibido el premio a la ciudad verde europea el año 2016 y recibió el premio mundial en Sudáfrica el año 2018 a modelo de ciudad sostenible. ¿Esto cómo se ha conseguido? Porque hace 30 años tuvo un alcalde que pensó que tenía que conseguir que la ciudad de Vitoria fuera hace 30 años, una ciudad sostenible, social y medioambientalmente. Con esa planificación clara, con objetivos claros, hemos conseguido, en este momento, dos premios que reflejan lo que puede ser la movilidad sostenible a nivel europeo. El año 2018 ellos firmaron un acuerdo interinstitucional para crear un clúster de movilidad urbano. y esto ha dado lugar a proyectos que hacen de Vitoria, una ciudad donde puedes vivir con bicicleta, puedes pasear, el metro, el peatón es el protagonista de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de una única legislación, yo creo que hay que tener unos objetivos generales, pero luego cada uno tiene que adaptar los programas a la realidad y a la ciudad en la que está viviendo. No todos tienen la misma dimensión, lo decía al principio, no todos tienen el mismo tipo de problemas, hay ciudades con cuestas, hay ciudades lisas, hay ciudades con barrios sin ascensores, hay muchísimos tipos de ciudades. Entonces, cuando hablamos de movilidad urbana, los objetivos generales, yo creo que están a nivel global. Tenemos ya unos objetivos a nivel europeo, estamos hablando de ese Green Deal, estamos hablando de ese paquete de movilidad, estamos hablando de recursos económicos, estamos hablando de investigación a nivel europeo, buenas prácticas a nivel europeo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intervenir a nivel local y ahí hace falta una planificación a nivel local de qué ciudad queremos, qué ciudad queremos, qué ciudad quiere cada uno. Entonces, yo creo que hay los objetivos, en los objetivos generales, estamos totalmente de acuerdo, pero luego, los proyectos y los desarrollos es que son competencia de cada una de las ciudades. Yo creo que ahí, apuntando lo que dice Izaskun, que estoy totalmente de acuerdo, es decir, cada ciudad es diferente y no podemos estandarizar procesos, pero entendiendo o queriendo entender lo que decía Juan, sí que creo que tenemos oportunidades, tanto en España como a nivel Europa, de crear algunos marcos que ayuden, por ejemplo, a que determinadas plataformas que comparten los mismos criterios puedan ser, por ejemplo, utilizadas, no voy a hablar de legislación en concreta, porque eso ya, repito, cada administración pública, en este caso la local, es muy diferente dentro de los, dentro de nuestro propio estado miembro, dentro de España, pero sí que, por ejemplo, plataformas de movilidad que tienen rasgos muy comunes, que puedan ser, por ejemplo, utilizadas, no solamente en cualquier lugar de España, sino también en cualquier lugar de Europa. Es decir, que existe la tecnología como para que pueda ser posible. Lo que creo es que tenemos que también intentar ayudar, en este caso, a los ciudadanos a que su vida móvil también sea, o de movilidad, sea también mucho más fácil, sea mucho más, más cómoda. Es decir, que puedan estar en cualquier lugar de Europa y que puedan utilizar esas mismas, esas mismas oportunidades. Creo que ahí sí que podemos hacer o proponer algunos marcos, algunas, no voy a decir marcos regulatorios, porque no soy yo, no, como liberal, no soy de los que le gusta regular, lo que le gusta es que se regule por el mercado y que después nosotros desde las instituciones ayudemos, no, no, no que seamos los, los que marquemos, sino que ayudemos a lo público-privado, pero sí creo que podría ser muy útil el hecho de compartir plataformas que por bajo unos mismos criterios estandarizados puedan ser fácilmente utilizables independientemente de la ciudad. Obviamente, hablo más de grandes ciudades porque tienen, tienen esas, esas oportunidades, las, las pequeñas ciudades, a lo mejor no tienen esas, esos desarrollos tecnológicos en plataformas, pero sí que las medios y las grandes ciudades se podían ver mucho más favorecidas todas ellas si hubiese alguna, alguna, alguna línea estandarizada que protocolizara también esas, 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 esas plataformas para los propios usuarios. En ese sentido, yo creo que hay colaboración, está habiendo colaboración a nivel europeo entre ciudades que tienen proyectos de desarrollo inteligente para que la interoperabilidad pueda funcionar, pero eso requiere también una inversión, hablando de, de proyectos y criterios generales, una inversión masiva en infraestructura y en digitalización. Y yo sí creo que hay, ahí sí estamos todos de acuerdo, que lo que el COVID sí nos ha traído es la necesidad, viendo cómo estamos trabajando y viviendo cada uno, la necesidad de que haya una inversión masiva en digitalización, en infraestructura y también en formación. Y esto va a ser un salto cualitativo, pero, pero sé que hay plataformas donde ciudades a nivel europeo están compartiendo soluciones inteligentes para compartir esa buena práctica y hacer algo que pueda ser en algún momento interoperable. Sí, bueno, nosotros en Polis estamos trabajando, como ya he comentado antes, justamente en esa línea, ¿no?, de contrastar buenas prácticas entre ciudades y aunque coincido completamente que cada ciudad tiene sus condiciones, sus parámetros específicos y no se pueden extrapolar las soluciones, sí que creo que, bueno, pues, el tema de compartir experiencias y prácticas es fundamental y ahora, con el apoyo de algunos proyectos europeos en los que estamos involucrados en la organización, estamos precisamente embarcados en la tarea de análisis de buenas prácticas, de recopilación en todo el espectro de prácticas relacionadas, pues, con la restitución del espacio, con el transporte público, con medidas de regulación de acceso, con medidas también de movilidad compartida que se mencionaban antes, que han demostrado tener grandes oportunidades y también grandes problemas durante la crisis, entonces, bueno, creo que ese ejercicio es fundamental. Estupendo. Estamos en tiempo, vamos a alargarlo un poquito más para introducir una última pregunta y hacemos el cierre. Antonio Cases nos pregunta sobre qué valor concedéis a los materiales y soluciones constructivas en el cumplimiento de los ambiciosos objetivos de la movilidad del futuro dentro y fuera de las ciudades. ¿Qué peso debe tener la construcción sostenible en la movilidad? ¿Os animáis a algunos? Una pregunta quizá muy específica. Bueno, yo puedo verlo desde dos ópticas, quizás. Perfecto, sí, sí. Rápidamente. Bueno, uno de los proyectos de investigación en los que estamos trabajando tiene que ver con las intervenciones espaciales que básicamente el urbanismo táctico, ¿Cómo reconvertir espacios públicos de manera que sean más habitables, que tengan mayor calidad? Y entonces, bueno, de hecho, Vitoria es uno de los proyectos que está, es una de las ciudades que está involucrada en este proyecto con sus superbloques que mencionabas tú antes, y estamos pues intentando aprender de ciudades como Vitoria, pero también de otras, distintos tipos de medidas, pero básicamente en ese sentido de trabajar en el transporte, en el espacio público, o sea, que al final son medidas espaciales, concretas, constructivas, y también quería mencionar muy rápidamente una reunión que tuvimos hace unos días en la que los ciudades pedían ayuda para cómo construir, hacer esta segregación que hablábamos antes de los carriles bici, cómo, qué soluciones técnicas constructivas se podían utilizar, porque con el grado de emergencia que ha habido, muchas ciudades no sabían cómo resolver técnica y constructivamente y qué estrategias utilizar para implementarlos, y bueno, pues, cada ciudad compartía los sistemas que se habían utilizado y realmente, pues, creo que este tipo de conversaciones han sido realmente útiles durante la crisis. ¿Alguno más? Sí, en relación con las soluciones constructivas en la movilidad, yo creo que esto tiene que ver también con, a ver, con la planificación urbana que mencionaba al principio, yo creo que tiene que ser incorporada absolutamente en toda la planificación de la construcción. Absolutamente. si no damos una solución a que yo, como ciudadana, pueda optar por coger un transporte público porque me resulta más cómodo, me resulta más eficaz, pero lo tengo cerca de casa o en esa distancia a la que me resulta cómodo ir, no voy a poder coger el transporte público. Entonces, esto es un factor elemental de la movilidad. Cuando habla de los materiales, la verdad es que no sé exactamente, igual es un área muy concreta, no sé exactamente lo que está preguntando, pero los elementos constructivos sí tiene que ver el material. y cuando hablábamos de Vitoria, pues tiene el tema de las manzanas, pero también el hecho de peatonalizar una ciudad y dejar solamente un tranvía y las bicicletas y la gente que pueda caminar, bueno, pues es una transformación de ciudad que solamente es posible si se incorporan otros elementos de transporte público que puedan acceder los barrios en los que no tienen previsto ningún otro tipo de movilidad. o los autobuses eléctricos que es otro factor y otro elemento que se está incluyendo en este momento para que esa movilidad, es decir, ninguno tenga la tentación de tener que coger el coche. ¿Y cuál es nuestra experiencia? Que cuando hay un transporte público que responde en hora, es flexible, es eficaz, es cómodo, pues nosotros, empezando por mí, no tenemos ninguna necesidad de coger el coche. Pero esto requiere una planificación, cosa que hasta hace muy poco lo que hacíamos era construir, construir, construir y luego nos acordábamos, ahí va, pues igual tenemos que hacer un tranvía, igual tenemos que hacer un metro, porque ya tenemos tal saturación que tenemos que hacer algo para quitar los coches, ¿no? Y yo creo que ese es el primer análisis que hay que hacer. En una ciudad con una dimensión de saturación de coches, ¿de dónde llegan los coches? ¿qué solución podemos poner? ¿qué pide la gente? Porque cuando hablaba al principio de ese diálogo, yo creo que también hay que hacer un gran esfuerzo de crear una plataforma en la que se pueda combinar ese diálogo entre todos los agentes afectados. Y cuando hablo de agentes afectados, hablo desde las empresas de transporte hasta las empresas que construyen elementos de transporte y también la propia ciudadanía que tiene un tipo de necesidad. hay que construir soluciones efectivamente yo estoy de acuerdo también en los proyectos de colaboración público-privada han resultado exitosas también en nuestra región en este ámbito y en otros pero necesitamos un diálogo para decir esto va a requerir una transformación seguramente en un momento determinado nos va a exigir esfuerzos a todos. ¿Estamos dispuestos a avanzar en esa línea? Porque claro, luego nos encontramos que quieres peatonalizar para poner un tranvía porque va a facilitar la vía y tiene huelga de todos los comercios porque durante tres un mes y medio no pueden abrir las tiendas en condiciones tienes que entrar con una tabla. A ver, digo esto porque la teoría está muy bien pero luego llegas a los temas reales y te encuentras con este tipo de problemas efectivamente tú no construyes ese consenso no construyes ese vale, de acuerdo estamos todos de acuerdo que tenemos que construir este proyecto urbano estas soluciones constructivas diferentes pero a partir de ya la planificación urbana va a ser necesaria y yo creo que no se podría permitir la construcción de viviendas en lugares donde tú no vas a tener ninguna capacidad de llegar con el transporte urbano o con alguna solución de transporte público eso es este sería debería ser ya sé que puede ser una cosa muy chocante pero quizá deberíamos empezar a pensar justo al revés y luego con los temas de seguridad porque aquí estamos hablando de movilidad estamos hablando de soluciones constructivas para la movilidad pero hay un elemento de seguridad vital en las grandes ciudades donde además las mujeres lo sufrimos bastante más que los hombres pero hay un elemento de seguridad también importante para todos para apostar por este modelo de movilidad sé que la movilidad es salud es no ruidos es seguridad y es no contaminación y es al final pues hacer la vida más agradable pero la planificación y liderazgo y recursos es fundamental es que además si hacemos un repaso de las cosas que hay mencionado lo que tiene que ver con recursos es muy amplio ese capítulo es enorme pero si os parece lo dejamos aquí un breve brevísimo recap de los que han sido los elementos principales te hemos recuperado José Ramón hola hola perdonadme se ve que que al hablar tonto de movilidad ha habido alguna onda que sea radiomanética que ha dicho que esperase un poquito en mi turno en mi turno de palabra no sé qué ha pasado yo quería apuntar muy rápidamente en relación lo que decía que es una cosa básica en los municipios hay que tener planificación hay que tener también identificados perfectamente los servicios que ocurre antiguamente digo antiguamente hace unas décadas las ciudades iban creciendo y nadie hacía la previsión excepto algunos adelantados a su tiempo como bien ha explicado Izaskun con el alcalde creo que ha dicho de Vitoria si no voy si no voy equivocado pero eso son raras avis en el ámbito de la planificación urbanística hay que tener perfectamente identificado la ubicación de los servicios y sobre todo la capilaridad a la hora de lo que es la prestación de la movilidad porque si tenemos por ejemplo parking disuasorios en las entradas a las ciudades después tenemos una perfecta capilaridad en cuanto a un transporte de más dimensión a otra que pueda ser más individualizada pues como pueden ser los patinetes eléctricos o cualquiera de estas opciones pues sí que ayudaremos al ciudadano a elegir y cuantas más opciones tengan más oportunidades tendrá y ya veremos como seguramente el vehículo privado se dejará de utilizar porque es mucho más cómodo es mucho más práctico utilizar un servicio público en este caso pues mucho si es eficiente con lo cual ahí entro otra vez a esa colaboración público-privada creo que los gestores públicos tienen ahora la oportunidad en tiempos de crisis también son momentos de oportunidades de escuchar a todos aquellos y de analizar todas las propuestas que se están produciendo hoy en el mundo la gente se está reinventando hay oportunidades que antes eran impensables comentábamos el otro día dos detalles que son curiosos el uso del vehículo eléctrico tantas oportunidades tantas oportunidades y me reunía con un colectivo de en este caso de discapacidad y de invidentes que decían sí pero nosotros tendríamos que oírlos porque son tan son tan insonoros que de alguna manera también tenemos que tener la previsión de que de que los tengamos cercas es un detalle pues puede parecer ridículo pero como la evolución nos hace también tener la necesidad de adaptación o el uso de los de los cubiertos de un solo uso ahora es prácticamente obligado y ahora la gente se está reinventando me presentaban el otro día aquí en el ámbito turístico pues una empresa que se ha reinventado absolutamente utilizando los huesos de los aguacates para hacer materiales plásticos sustitutivos de los plásticos de un solo uso en definitiva hay que reinventarse hay que hay que escuchar a esa oportunidad de lo público privado pero en la planificación planificación identificando servicios y una capilaridad absoluta para que sea muy fácil y muy sobre todo factible y eficiente el uso del servicio del servicio público oye un millón de gracias de verdad yo quizás cinco puntos que resumen porque pretenden resumir todo lo que se ha dicho que son muchas cosas si el reto de la movilidad en las ciudades europeas tiene que ser verde tiene que ser digital y tiene que partir de la innovación para buscar una aproximación diferente a problemas que son nuevos también y que hay que mirarlos con otros ojos hay que hacerlo desde una visión decía José Ramón realista pero no utópica ahí es nada porque se han hablado muchas cosas que hay una ambición muy importante detrás mencionada también quizás con la flexibilización de la regulación como un elemento necesario también para enfrentar todo lo que llega una mirada en la que coincidíais todos pero que remarcaba María José de una mirada estratégica la movilidad que supone fundamentalmente que hay más elementos de la movilidad que la propia movilidad que hay que tener una visión amplia de la ciudad porque todo le afecta y no solamente el aspecto propio de la movilidad y luego como último punto que recoge todo lo necesario de abordar esto desde una colaboración público-privada constructiva amplia, honesta, leal que permita que empecemos a ver distintas perspectivas para problemas que los que llevamos mucho tiempo hablando en realidad yo hacía la broma y la hago siempre de si nos acordamos cuando hablábamos de la movilidad y parecía que la movilidad solamente iba de si taxi o VTC y de pronto fijaos todo lo que ha salido de aquí y ni una mención tan solo de la colectividad final a ese otro asunto gracias de verdad por vuestro tiempo por el tiempo de todas las personas que se han conectado que según mi reloj eran en torno a 70 y me parece muy meritorio en esta competición loca que tenemos de encuentros digitales gracias de verdad a todos y hasta otro día pues nada gracias por la invitación y gracias sobre todo a las personas que nos han estado escuchando quizá no hayamos podido responder más concretamente a algunas de las preguntas que les hubieran gustado hacer pero bueno que estamos a su disposición para lo que quieran nos pueden escribir también para lo que consideren muchas gracias a todos lo mismo digo y espero que nos demos a nosotros mismos la oportunidad de poder tener un encuentro no virtual ya yo en mi caso prácticamente he utilizado todas las plataformas que pueden ser utilizadas esta es una de ellas esta vuestra no la había utilizado nunca no sé cuántas me faltan por conocer creo que pocas para mí también era la primera vez sí fíjate y Zaskun que tú y yo en Europa utilizamos vamos de todo lo visto y por haber pero estoy bien porque no hemos podido conocer una nueva pero con las otras plataformas que tienen tampoco esta es una nueva pero bueno está bien así estamos al día exacto y que podamos hacerlo bromas aparte si tenemos suerte todos en presencial y así podemos podemos compartir también un abrazo y conocer personalmente a la gente que tan amablemente ha invertido una parte de su tiempo en escucharnos a nosotros y nosotros haber aprendido también mucho de ellos con sus preguntas ojalá bueno pues muchísimas gracias seguro gracias por la invitación y a los oyentes también y a vosotros he aprendido también mucho muchísimas gracias y estamos a disposición también muy bien gracias hasta otra hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego